muy buenas a todos chicos soy el corona gamer y hoy vamos a continuar con motor sport manager con nuestra escudería de acuerdo vamos a ver qué es lo que nos depara el correo ya sabéis esto el primer mensaje no tiene nada que ver porque es que no sé por qué siempre dice está marcando los ritmos en los entrenamientos ya pero que ya no tiene nada que ver desde hace dos días la actualización del coche 12 horas entrevista venga vamos habéis dado órdenes de equipo durante la carrera esto a los fans no acaba de gustar le copina al respecto las órdenes de equipos han usado y se lo que hay en este caso estaban totalmente justificadas odio tener que usarla pero hoy no he tenido más remedio a por mira podemos ganar hemos ganado comercialización del equipo bueno que no sé y bueno y peor para face and top sony pero no sé por qué le afecta si ha sido a él el beneficiado de esa orden no bueno 9 pieza prohibida ya supuesto intento de de pervenir la pureza de este deporte e intenta e intentar ignorar el reglamento no ha dado resultado de esta pieza ha sido prohibida y se ha puesto una multa pero bueno es que no solamente encima que es que bueno nos quitan la pieza entonces tienes que con esa misma regla de tres ya todo el mundo tendría que tener un coche de mierda y no es así no es el caso este hombre porque está tan mal tío si se supone que él a ver en el correo dice sin ningún tipo de incidente libre de errores pues ya está no sé por qué este hombre se ha cansado tantísimo si no ha hecho nada es que no me dejas que se recuperen los mejores bueno sí en verdad sí a la 10 ahí venga quién más este este también uno de los buenos 9 4 7 4 5 5 5 8 5 8 5 69 tacatras mal vamos bien contratar han salido 4 nuevos este no a ver 6 este me gusta mucho este no este este me gusta para lo que viene siendo el repostaje y neumáticos pero quiero algo más equilibrado algo más que sea más para todo como este 6 11 esto no me da igual tanto este 11 tan si también me hubiesen puesto más bajo me da lo mismo pero que sea equilibrado más bien repostaje reparación y neumáticos porque así no me quito el calentamiento de cabeza de estar pensando porque si no claro este 11 10 es de puta madre no pero si nos vamos a poner así este es que me gusta mucho tío este me gusta mucho y este también muy equilibrado menos aquí que le falle un pelín este no este no este no este lo vamos a rechazar vamos a dejar esos huecos vamos a reparar a terminar de reparar el coche correo coche reparado vamos a ver el coche nueve días para crear la caja de cambios la nueva caja de cambios y esto cómo está si esto tendría que estar ya finalizado no no a ver pieza prohibida tío de verdad que asco de 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 gente dios es que vamos a a a a perder vamos si ya nos costaba ya nos costaba estar más o menos a la altura de todos los demás ya imagínate ya con esto tío ya es la repanoche y lo peor de todo es que estamos creando una caja de cambios que supuestamente también va a ser un poquito más vulnerable a ver si a mí más lo que me cabrea a mí es bueno que esto en un momento dado lo podemos quitar también vamos a ver vamos que termine vamos a crear la nueva pieza dice por carrera cuatrocientos bueno pues ya está bueno venga quiero dinero entonces venga vamos a continuar y lo que nueve días ven a ver si podemos diseño de la caja de cambios finalizada a ver la próxima semana en la gma se reunirá para abordar el reglamento de los coches de seguridad con un enfoque mixto a cambio de reglamento propuesto haría que usarán tanto coches de seguridad virtuales como reales en el campeonato aportarán lo mejor de ambos mundos dice michael michael chelis en los coches de seguridad virtuales favorecen a los equipos punteros pero los coches de seguridad reales buenos virtuales favorecen algo y los reales ayudan a los equipos más pequeños no se pueden contentar a todos así que mejor buscar un lugar intermedio vale 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 perfecto los ojeadores este a ver contactar piloto no está interesada por lo cual nada y después nos vamos a los ojeadores venga vamos a seguir con nuestra visualización en curso en curso en curso este todavía venga está todavía dentro del límite de edad dubai vamos bien informe de los ojeadores y nueva votación me da nueva votación habíamos dicho estas te han sobornado para que votes a favor vale simplemente vamos a dar un voto no vamos a dar más tenemos tres votos vamos a dar uno qué guay tío que se puede sobornar aprobada mar prize aprobada muy bien a sido aprobado y si y será afectivo a partir de la temporada 2018 no se volverá propópi no podenes ariana contactar piloto, dice que no está interesada pues nada, ojeadores a ver, hay alguno por aquí, este no, este creo que era el siguiente que me tocaba, creo continuamos porque justo ahora ya ha terminado lo del coche, vale, muy bien fabricación de la nueva caja de ya ¿y qué le hacemos nosotros? este tiene, pues eso, una posibilidad de infracción baja que mierda, ¿no? en lo del tema este joder de verdad, ¿eh? que mierda, vale en lo del tema de mejorar las piezas ahora tenemos que hacer lo siguiente en frenos es importante este este creo que no es importante suspensión la suspensión tenemos una suspensión que es la que a nosotros nos interesa, ¿vale? pues entonces nos vamos a centrar con la caja de cambios que bueno, que para lo que viene siendo a ver siete días antes un minuto antes y 18 18 días después de la carrera suficiente, ¿no? por cierto todo esto está bien colocado, ¿no? sí, yo creo que sí lo colocamos al principio de la temporada a ver qué mierda lo del tema de los frenos, ¿vale? a ver diseñando nuevas no sé qué vamos a coger a los frenos durante la durante clasificación ¿por qué me haces esto, tío? es que nos obliga a hacer una mierda, tío de verdad, ¿eh? nos obliga a hacer esto 108 108 108 yo qué sé, tío yo no sé, yo no sé yo no sé cómo vamos a salir esta temporada, ¿eh? yo no sé cómo vamos a salir esta temporada es que encima es que no no mejoramos en nada bueno, espérate instalación de las piezas a lo mejor si ponemos la... no, bueno, pero es que todavía falta bastante venga, vamos a... diseño de los frenos coche a mover ya sé que estamos por debajo del objetivo fijado no lo sé y no tiene pinta de que vayamos a mejorar y los frenos ya han sido creados ¿vale? muy bien muy bien a ver coche creamos una nueva pieza la suspensión la suspensión es que tampoco fiabilidad menos zona roja es que no interesa nada de esto, tío curvas normales más más vale tres días después y dos días es que esto no gano nada con esto, tío de verdad y menos 10% es que esto no me la puedo jugar, tío es que aparte es que hemos visto que es que son o hemos tenido muy mala suerte o hemos tenido muy, muy, muy muy mala suerte en lo del tema de que porque con esa posibilidad tan baja de que nos pillaran al final no han pillado o es que el juego también penaliza muy bien a los que realmente hacen se las juegan ¿no? es decir que no es una cosa que se pasa ¿no? no, no sino que es una cosa que al final te terminan pillando a lo largo de la temporada tal vez ¿no? por lo cual al final pues no merece la pena hacer una pieza gastarte una serie de millones en una pieza para luego que te la quiten ¿no? porque has perdido tanto tiempo para aumentar la fiabilidad la... todo para... y luego el dinero es decir que no merece la pena no merece la pena entonces ¿qué le damos? menos 10% es que lo que pasa es que nos vamos a gastar una pasta y no tenemos esa pasta yo creo no tenemos esa pasta instalamos las piezas pieza prohibida ya tenemos tenemos un nuevo freno 108 sin penalización y tendríamos el mismo freno de antes ¿cómo lo veis? como lo veis mejorar las piezas están con los no no están mejorando los frenos bueno pues estos frenos en verdad ya no hacen falta ¿no? no esto ya fuera y los que si vamos a poner van a ser los nuevos 7 días después de la carrera dicen madre mía madre mía madre mía madre mía no vamos a aumentar la fiabilidad yo creo tío vosotros sabéis lo que es esto tío prácticamente tirarse es que lo que viene siendo el rendimiento es que no lo vamos a poder mejorar ¿sabes? el rendimiento no lo vamos a poder mejorar porque están en 156 164 95 108 es decir que tenemos un buen rendimiento entre comillas la fiabilidad es lo que da más miedo ahora da mucho miedo 80 bueno venga que ganas tengo de que todo pase y de que me den cosas interesantes de verdad vaya porquería de temporada correo un breve resumen informe de los geadores nuestra sede pero tío es que si no tengo dinero ¿qué quieres que haga? y mis pilotos no me están ayudando bueno no me están ayudando porque yo he cometido un arroz pero bueno sí no tendría que haberme puesto no me tendría que haber puesto un objetivo es que es esto tío es que era un objetivo yo creo que bastante posible tío si hemos terminado la temporada pasada es esto tío ¿qué me iba a decir que íbamos a tener tantísimos problemas? caché en la mar tío qué mala suerte 35 20 26 24 continuamos ¿finaliza el qué? a ver dilema veremos a ver están están ajustando algunas cosas en el centro de datos y en los servidores de red y los técnicos dicen que nuestra tecnología está un poco anticuada los mandasas los mandamases se han enterado los mandamases ah vale vale y quieren que actualicemos todo el sistema nos va a costar un riñón vale pues medio millón pero eso no tiene ningún efecto simplemente va a ser pues eso pérdida de dinero que guay tío sigamos comenzamos la carrera a ver a ver cómo se ha quedado el coche al final cómo se ha quedado el coche a ver se ha quedado en 42 no podemos utilizar estos frenos tampoco no podemos utilizar estos frenos y aparte que aquí no es que sean importantes pero bueno ya está venga vamos décimo primero instalamos las piezas los frenos no los vamos a poner pero vamos a ver estos frenos no los vamos a poner vale este tiene el coche mejor tracatran vale bien por aquí bien por aquí bien este 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 uff está en 65 anthony nos lo tenemos que jugar un poco espero que no espero que no no pero no jugármela demasiado bueno que no queda otro remedio que no tenemos vaya mierda de dinero malgastado que vamos a tener ya verás vaya mierda de dinero malgastado ya verás bueno venga reino unido oye yo guardé las aquí a lo mejor tengo ya no lo sé yo creo que lo guardé en la última de la anterior temporada viernes entrenamientos información de este y de este configuración del vehículo cambiamos los reglajes vamos a ver si los tenemos por aquí guild force no tenemos un guild force no no tenemos un guild force entonces venga vamos a aumentar aquí la carga que hay muchas curvas y aceleración o aceleración o tirada rápida una cosa intermedia vamos a dejarlo así neumático vamos a probar con los blandos 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 no no super blandos super blandos vale a ver si así tenemos la ventaja y de este también vamos a aumentarle la carga el subviraje también se lo vamos a disminuir y lo del tema de la aceleración no sé qué hacer con ella más aceleración venga así neumáticos también los blandos los mega blandos y continuamos participamos en el entrenamiento por supuesto paramos salimos a pista siguiente 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 salimos a pista siguiente 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 nos quedamos con Anthony y corremos vale vamos a ir despacito Anthony horrible la configuración no horrible dice normal normal y muy pobre vale venga pobre va a ser porque vamos a buscar más bien más bien todo lo contrario vale subviraje subviraje vamos a meterlo por aquí y carga vamos a aumentarle la carga que no lo sé venga vamos a verlo tandas una neumáticos sigue consumiendo esto y salimos a pista pobre pobre y pobre la bien tío que atina que estamos teniendo encima vamos a tener la suerte de que no vamos a atinar venga a este le vamos a poner menos carga vale subviraje pues no sé venga sobreviraje ahí tandas neumáticos venga salimos a pista chicos Anthony venga que lejos estamos eh dice Anthony que no ha dado resultado que mal la virgen Anthony uff tío los dos peores tío con diferencia encima vale ya por lo menos tenemos uno está en genial 71 hemos mejorado un 10% normal normal y pobre vale hay que quitarle carga vale 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 nos quedamos así no espérate este estaba aquí este estaba aquí no hay que cambiar esto tampoco tanto vale tandas neumáticos unos nuevos por favor salimos a pista salimos a pista ya este ya se va aproximando de hecho por eso está saliendo antes que nosotros 89 si señor si señor si señor vale antes como estaba estaba pobre aquí aquí estaba bueno entonces a ti a lo mejor te podemos poner un poquito más un poquito bastante más y a ti te vamos a mejorar esto tanda neumáticos unos nuevos y esta vez a por todas vamos alcánzalo anthony no está siendo súper difícil alcanzar a a tang tang tiene el uff madre mía que vueltaca no se han marcado muy bien pero ya te digo todo esto no sirve de nada de nada de nada igualmente tang tiene el mejor coche ahora mismo bueno tiene el peor coche y ha hecho mejor salir a pista a ver 91 hemos mejorado pero no hemos mejorado tanto tío de hecho hemos mejorado en el del medio y hemos empeorado en el de abajo vale vale a ver vamos a quitarle un poquito de carga no ahí vale vale ahí después este estaba el de abajo estaba genial con un poquito menos no no espérate estaba aquí estaba genial aquí abajo vale 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 entonces vamos a bajarlo hasta ahí ahí estaba genial vale yo creo que aquí vamos a atinar y después aquí estaba en bueno y aquí estaba en genial vale yo creo que sí neumáticos también a una vuelta y a quemarlos todos vale salir a la pista bueno hemos conseguido dos excelentes 95 muy buenos los resultados vale aquí no tanto a ver aquí estaban geniales y aquí bueno por lo cual está buscando un poquito más de sus virajes y todo lo demás prácticamente no ha cambiado vale entonces neumáticos seguimos con los mismos y una vuelta más vale por favor vamos Anthony vamos superestrellas venga vamos vamos bueno bueno ahí está ahí está ahí está terceros cuarto y quinto no está nada mal pero ya sabéis que esto es una vuelta como salimos segundos segundos será bautao como siempre bootao tío para eso te doy el mejor coche y punto tío a ver tracatran 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 vale rendimiento óptimo aumenta en gran medida el punto de rendimiento óptimo verde durante la clasificación dando al piloto una oportunidad enorme de optimizar su frenada y temperatura configuración del coche vamos a ver aquí habíamos conseguido un 97 está muy bien no lo vamos a ya vale vamos a guardarlo bouton 97 97 reino unido reino unido vale no te cambiamos te dejamos así empezamos con los neumáticos blandos combustible hasta arriba del todo muy bien y después también tenemos a este buen hombre que tenemos un 98% sin nada de tiempo lo guardamos 98 reino unido guardamos neumáticos también los blandos perfecto combustible hasta arriba del todo muy bien chicos o venga vamos bouton va a ser esta vez va a ser va a hacer una estrategia más agresiva ya que esta va a empezar segundo a ver si a ver si conseguimos algo venga chicos por favor sorprenderme no al contrario me deprime no vamos pero hombre vamos lucha lucha hombre ahí yo también Anthony lucha por ahí abajo décimo puesto no me gusta ponte ahí un décimo no le tienes que poner noveno tú solo décimo segundo tío que mierda de pilotos que tenemos tío décimo tercero venga hombre haz algo vamos la próxima vamos Tang se está ganando mucho más Tang en la próxima en estas últimas carreras va a tener el mejor coche tío ya te lo digo yo porque este hombre no puede ser no se no adelanta a nadie tío si te has quedado último este por lo menos está intentando aquí luchar tío pero es que tú tú más ahí uno se ha ido tú más pero bueno es que ni siquiera la ha adelantado tío ah no y somos cuartos ¿por qué? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? es decir se ha salido ha salido recto y no ha habido ninguna penalización ¿o qué? ha tenido un accidente vale, vale haz algo hombre y por algo me refiero al otro compañero a ver tú te vas te vas a meter en box lo rellenas hasta arriba del todo 9 segundos venga vamos ya empieza a perder posiciones uff venga vamos coño con el cubarto ese se ha marcado ahí un doblete en la próxima carrera tío voy a poner que el coche potente vaya al 100% tío al 100% de velocidad vamos este va a ir al 100% lo que pasa es que su condición no sé si me lo va a permitir pero bueno lo vamos a intentar eh hombre pero Anthony a ti te cuesta adelantar a todo el mundo ahora sí ahora en la siguiente te quiero dentro vale 0.30 vale lo rellenamos entero y a ti te vamos a meter ya la prisa del todo vamos vamos roger ahí que tal tan 10 10 10 10 10 10 10 10 10 séptimo, muy bien Anthony ya no te queda más remedio que ir a tope también aquí, ¿vale? vamos a exprimir los coches siempre al tope es que no sé si es que a lo mejor el truco está ahí es que no lo sé, tío, no lo sé no lo sé, yo todavía estoy intentando aprender un poquillo de esto porque vamos ya lo sé que estarás devorando los neumáticos, pero es que te quedan dos vueltas para meterte otra vez así que aprovechalo que no sirves, tío, no sirves box otra vez los blandos, combustible cinco vueltas, pues más cinco, cinco cincuenta, vale rápida, nueve segundos, venga, vamos England, ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado, eh? ah, que tiene que hacer un una parada ahí bueno, bueno, bueno vamos no permitas que te adelanten vamos Santana, tío la asquerosa Santana venga, vamos que no te adelanten más que no te adelanten más que no te adelanten más hombre, vamos lucha hombre, que tiene aquí todo joder joder tío que pasote que pasote, tío tiene nueve 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 vueltas tiene para cuatro vale si te va a fallar todo no te preocupes tú 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 vea lo que vaya joder joder con el primero, tío joder con los primeros, tío haz algo ahí hombre Anthony vamos Anthony a ver por dónde vas métete en box métete en box en la siguiente y son tres vueltas te metemos cuatro no a ver es que esto es lo que a mí no me entero yo a ver tres cincuenta estaría bien o tres cincuenta ocho segundos venga vamos y ahora Tang ¿por qué va el último, tío? bueno, porque tienen que parar todos, ¿no? entre comillas madre mía con Tang madre mía con Tang quiero estar muy pendiente si está tenemos gasolina para apretar más que suficiente a ver si Tang se me mantiene así, tío por favor mantente ese error que no te 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 delimite, tío por favor te lo suplico te lo suplico el número cinco a ver ¿quiénes están ahora? es que están en box vale, vale, vale sí, 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 sí noveno, noveno, noveno noveno bien, bien ya lo sé ya lo sé pero te aguantan pero te aguantan dos vueltas, tío venga, vamos te aguantan dos vueltas que no te adelanten por favor por favor te lo suplico no 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 por el interior ahora por el interior ahora nada, tío que no adelantan todos, tío joder este también tiene fallos mecánicos por favor que no te adelante el que tiene fallos mecánicos también cago en diez tío pero bueno es que os habéis propuesto, tío no conseguir el objetivo jamás nunca bajo de combustible ahora encima joder pero hombre pero no estábamos a ese joder no teníamos exceso de combustible que desastre que desastre que desastre tío no me he dado cuenta pero bueno no teníamos ni neumáticos ni nada tío Anthony también se ha quedado o qué no, no sí pero bueno ya había terminado Anthony no tú vienes finalizado oh sí 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 qué desastre de carrera madre mía madre mía madre mía tío madre mía puf qué mal ¿no? bueno a ver si es verdad que tengo la esperanza de que en la próxima carrera vamos a forzar ya mucho más yo creo que los dos coches yo creo que vamos a forzar más los dos coches desde el principio yo creo probabilidad baja ojo cuidado vale es que hasta hasta los de ZR hasta los de ZRT tío no están superando tío cuidado es que ya somos novenos cuidado que es que nos adelantan los últimos tío no puede ser y ya hay 30 puntos de diferencia tío qué desastre qué desastre tío qué desastre que ocurra un milagro tío por favor que ocurra un milagro madre mía tío es que se han propuesto se han propuesto no ganar ningún tipo de once ¿sabes? es decir tener los peores resultados de todo el campeonato de las dos temporadas tío qué completo desastre qué completo desastre quince semanas en quince semanas son cuatro cuatro semanas cuatro vamos a suponer cuatro ocho doce prácticamente al final de la temporada tendremos el la pista el circuito ay chicos bueno pues ya está pues lo dejamos por aquí y el próximo día más y mejor no sé qué hacer vamos a decir ya que tenemos un coche el de Anthony que está que aguanta muy bien yo creo vamos a exprimirlo como hemos intentado hacer con el de Voughtown ¿no? porque aguantar aguanta y luego hay que tener un poquito de cuidado con la gasolina ya está simplemente eso así que eso es lo que vamos a intentar hacer es exprimir lo máximo posible uno de los coches chicos hasta luego hasta luego